Un buen número de fieles asistió en la noche de este viernes a la parroquia de Santa María la Coronada con motivo de la presentación del Cártel de Glorias 2023, realizado por el joven artista cordobés Manuel Espejo. En este acto, organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, también se presentó el Cártel del Corpus Christi, que ha elaborado el jerezano Jaime Sánchez. Entre los numerosos presentes se contaban el presidente del Consejo Local, Juan Angulo, la Concejal de Tradiciones, María del Mar Collado, el párroco José Manuel Sánchez Cote y representantes de las distintas hermandades y cofradías. El cartel tiene como objetivo dar realce a los cultos internos y externos fuera de la Semana Santa, como la Romería y con hitos como el Corpus, la Asunción, el Rocío o la Divina Pastora, entre otros. Pilar Moreno Palma, vicermana mayor de la Venerable Hermandad de las Angustias y hermana de la Hermandad, el Rocío de San Roque, fue la encargada de presentar el Cártel de Glorias. El cartel fue descubierto por el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo, y la Concejal de Tradiciones, María del Mar Collado. Una vez presentado el Cártel de Glorias, se procedió en la Capilla del Sagrario a la presentación del relativo al Corpus Christi, que ha realizado el jerezano Jaime Sánchez. De nuevo, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y la Concejal de Tradiciones, junto al autor, fueron los encargados de descubrir el cartel.